Con el permiso de la mesa directiva y para todos ustedes, compañeros, y al pueblo de México, para los compañeros que siempre se manifiestan con mucha preocupación por lo que es la salud, pero se olvida que este gobierno federal recibe a un país con más de 65 millones de mexicanos en la pobreza, que la concentración de la riqueza de este país se encuentra en el 10 por ciento de la población. Ciertamente la salud está contemplada en el artículo cuarto de la Constitución y es una obligación del gobierno dar salud al pueblo de México. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha caminado, ha visitado todas las zonas hospitalarias, todos los centros, y en estos cuatro años se han creado 186 hospitales. ¿Y saben por qué no había abastecimiento de medicamentos? Se les olvida la vileza de los gobiernos anteriores que quisieron condicionar al presidente de la República para que comprara los medicamentos con las personas que estaban autorizadas. ¿Y quién eran? Videgaray, Beltrones, Erich Jones, esos eran los que surtían el medicamento. ¿Y qué hubo necesidad que tuvo que hacer este gobierno? Comprar en el extranjero los medicamentos. Es cierto, también hay otro aspecto de la salud. México tiene uno de los primeros lugares de obesidad, pero no se permitió que se normara, que no se le vendieran productos chatarras a los niños, a las personas menores de 18 años, con excepción del estado de Oaxaca, que sí están siguiendo esa línea. Y el concepto de salud es el completo bienestar bio, bio habla de vida, psicosocial del ambiente. Y los gobiernos anteriores no les preocupó la salud, les preocupó el bienestar económico de las grandes empresas farmacéuticas. Eso hicieron y toda la vida yo como médico me siento de que digo, bueno, ¿dónde está la congruencia? Siempre hablan de que hay que darle tratamiento, que si se están muriendo de cáncer. Y no dejaron al país en la pobreza, el país requiere regular y ciertamente en 2020 se crea el INSABI, el Instituto para el Bienestar de la Salud. Y hoy que ya tenemos el gobierno federal, tiene un panorama más amplio, donde se han visitado todas las instituciones médicas, donde se ha mejorado la calidad del personal médico. Y yo recuerdo hoy un hecho, hubo una ocasión que los gobiernos anteriores nombraron a un gran neurólogo del Hospital de la Raza y quiso regular la compra de medicamento y lo que se abastecía y les incomodó, porque a los anteriores sólo les importa el negocio y el comercio y se comercia con la salud, porque un país justo tiene la obligación que todos los mexicanos tengan derecho a comer, todos los mexicanos tienen derecho al estudio, todos los mexicanos tienen derecho al trabajo, todos los mexicanos tienen derecho a tener salud. Por eso nos llena de beneplácito que ciertamente se crió el INSABI y hoy el INSABI se transformará en el INSS, este nuevo sistema de salud, en la cual ahorita te voy a comentar. No hay diálogo, diputada María, usted continúe, por favor, con su participación. O sea, de acuerdo, se va a transformar y va a dar, de acuerdo con las cifras oficiales, se cierra en 2022, se llegó a 21.8 millones de personas para ser incorporado al nuevo plan de salud, INSS-Bienestar, con lo que se alcanzó 33 por ciento de las metas que deben de ser 65 millones. Nosotros pensamos y queremos creer que en el fondo de su corazón sí aman este país y aman que todos los mexicanos tengamos salud. Por eso es importante que aprobemos este nuevo sistema donde se van a incorporar todas las instituciones médicas y que va a haber un control por muchas instituciones, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Asistencia, los manejos económicos. Seamos justos y amemos por primera vez a todos los mexicanos. Gracias. Gracias.